Orisaba está de moda y los promotores turísticos lo saben, por eso vinieron a explorarla, luego quieren recomendarla a los viajeros. Si es un destino muy interesante, aparte tienen una ciudad preciosa, limpia, la gente muy cariñosa y todo lo que hemos visto estamos gratamente sorprendidos de la hermosa ciudad que tienen. Felicidades. ¿Algo más que les haya llamado la atención? Es que todo nos llama la atención, llegamos ayer por la tarde y nos vamos hasta el domingo por la mañana, pero no ha habido nada, cada cosa nueva que nos muestran nos sorprendemos de todo. Hoy la gente está en busca de nuevos lugares y especialmente se fomenta a conocer primero México y luego buscan opciones en el extranjero. Venimos en un viaje a conocer las bondades del destino para después poder promoverlo, venderlo y demás. ¿Creen que así vaya a ser un buen lugar para vender? Obviamente, obviamente sí. Puede ser muy agradable vivir en Orisaba, pueblo mágico, dicen los promotores, al ser guiados por el alcalde. Algunos agentes de viaje aquí a la ciudad, pues para dar a conocer precisamente toda la riqueza arquitectónica, histórica, gastronómica y cultural que tiene Orisaba. ¿Llegan mañana? Llegan, pues ya llegaron desde hoy, ya tenemos unos que están recorriendo conmigo ahorita la ciudad y mañana llegan otros. ¿Qué es lo que les atrae de recientes comunes? Pues bueno, la posibilidad de que Orisaba se convierta en un destino para bodas, un destino para que las familias inviten a una boda y que trae mucho movimiento durante un fin de semana. Informa en paréntesis Matilde de los Santos, Parada.